Se observa la parte de atrás El cable que ven aquí Es el que se conecta al automocorrientes Tiene una distancia de unos 5 metros Y, además de cableado que ves, es de las luces Una luz ahí, otra acá, otra acá abajo Otra arriba, otra abajo Otra acá, otra ahí, y otra más abajo Aquí podrás observar de un lado Un corte flash Un corte flash Un corte flash Ahora frontal Un corte flash Bueno, aquí enfoco Luz 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 Eso sería...